Hey Khaled, what a drip, nigga Parate yo en el drip, no estamos a la altura Quieres hablar todo en calle, sales, solo sacan la basura Deja aparentar, nunca aquí sabemos que estoy de clandura Vivamente, ya que no cojo la altura, la tendencia y no van a destruir Se ando con la punta en la calle, loco, es por mi seguridad Primo, no hay piedad, estamos pa' sumar, ya ni sé qué restar Si terminaré el colegio, el dinero gano, lo voy a multiplicar Y a mi familia voy a alimentar, solo, de los latin tracks Sin hacer esfuerzos, donde, donde vaya resalto Bajamos de enero, que pucha hoy se espantan Cuando nos ven, no sé por qué se acarchan Ok, I'm already, no, yo no, digo que soy el mejor Pero lo que está copiando el flow, yo sigo en lo mío, no muerto rencor Porque, si te picas pierdes, esa banda pierna te quemando verde Me llego un sabor, ¿qué es lo que se prende? Fieres, estos niños todavía no aprenden Vamos a darle escuela, pero, la escuela de la peri El que resuelve nunca hace cherry Chicos, beben así, estamos winning ¿Qué es lo que se prende? Estoy parado en la esquina buscando plata para poder comer Los tiempos ya me tienen fichado, piensan que yo no voy a perder La cantita que habla grueso piensa que me voy a sorprender Me pongo a sorprender Estoy de chivolo en la mala vida Estoy con la bateria y con la mafia que es A cualquier hora del día en la nacky siempre cae un pez Uno se nos de mierda hablando grueso Primo no te enloquece Se me habla fain red Malente de internet Puro fight y enveje Hoy te hago que yo crees No se diga que te crees Que yo no me la se que cosa no pase Porque también robé Yo también me empecé Loco yo me enfoqué Y empecé a componer Dejé de romper Para poder crecer Ando con gore Porque flow de tonne Demone a las owa Prendemos los planes No hay que me controle Tenemos lacones Tenemos visiones Pa' salir de pobre Estuve con dos cobras Lidero se doble Viene tu corona Y barro te pone Si me reconoce Si me reconoce Si me reconoce Si me reconoce Te cago con la poli Te regreso a plono Uuuuuh Dijo el estrell Oren No fiti Fiti Latin Un Un Y Ei Kal' What I drink N**** No 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 Gracias.